Vamos a la música, se llama Vivir Lejos de Ti, espero que les guste Viviendo de los sentimientos que genera el corazón En medio de tantos recuerdos he empezado esta canción Solíamos vivir despacio, un pasito cada vez El miedo por enamorarnos alejó nuestro interés De vivir una historia completa De sentir que eras tú mi princesa Y te dejé escapar por todo lo que yo sufrí Y te dejé de amar sin ser tu culpa, me perdí A veces los temores rompen todo sin razón Y el único que sufre es nuestro tonto corazón Perdón si te ofendí Ahora mi castigo es vivir lejos de ti En medio de la decadencia que me da la soledad El frío que dejó tu ausencia siempre me hace recordar Que fallé, que perdí lo mejor que tenía Descuidé el amor que en ti florecía Y te dejé escapar por todo lo que yo sufrí Y te dejé de amar sin ser tu culpa, me perdí A veces los temores rompen todo sin razón Y el único que sufre es nuestro tonto corazón Perdón si te ofendí Ahora mi castigo es nuestro tonto corazón Ahora mi castigo es verte partir Por siempre mi castigo es vivir sin ti Y te dejé escapar por todo lo que yo sufrí Y te dejé de amar sin ser tu culpa, me perdí A veces los temores rompen todo sin razón Y el único que sufre es nuestro tonto corazón Perdón si te ofendí Ahora mi castigo es vivir lejos de ti Vivir lejos de ti Vivir lejos de ti Vivir lejos de ti